Con casi toda seguridad, algunas zonas de España volverán a ser confinadas, aunque la idea es que sea a un nivel diferente al que se produjo el pasado mes de marzo. En Moncloa está todo listo para que se puedan modificar las restricciones que permitan el confinamiento domiciliario que es reclamado por comunidades como Asturias y Andalucía. En el Consejo Interterritorial que se celebrará este miércoles volverá a hablarse de la posibilidad de confinar distintos territorio, una posibilidad que gana enteros a medidas que avanzan las semanas. De momento, en el gobierno de Pedro Sánchez existe división de opiniones sobre el confinamiento. El Ejecutivo no ve del todo claro un nuevo confinamiento generalizado. Pedro Sánchez, Salvador Illa y Nadia Calviño no quieren un nuevo confinamiento masivo como el que se produjo en el mes de marzo y para evitarlo, según detalle obviario, el gobierno tiene preparados tres escenarios diferentes. El primero ofrecería un confinamiento domiciliario de un máximo de tres semanas en el que se permitirían las actividades laborales y educativas. Se aplicarían las regiones más afectadas y serían responsables los presidentes autonómicos. El segundo escenario permitiría a los españoles salir a hacer actividades deportivas con unas franjas horarias. Se mantendría el toque de queda. El Ministerio de Sanidad y las comunidades serían los responsables. Y por último, en el tercer escenario, abrió un confinamiento domiciliario general de dos semanas con un cierre casi total de toda España. El gobierno volvería a recuperar el mando único de forma temporal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!